¡Batea, batea! ¡Ay, sí! ¿Tú te le hacen en el patio de mis días? ¡Todito! Yo llevo la nueva vida esta para acá. Usted, cállese, que usted es uno de los principales que vive jugando en el patio ajeno. Usted lo mantiene en quince cuatro puertas y yo voy a vivir. Ajá, pero tú que estás llevando vida, la única que lleva vida, aquí soy yo. No, aquí soy yo, en este barrio, aquí soy yo, la única que lleva vida. ¡Oye! ¡Yo soy la que lleva vida! ¡Usted es un chiquita que le está llevando vida en este barrio, aquí soy yo! ¡La chiquita es la que baja! ¡La grande no lo paga en mi casa! ¡Wow! Yo me siento muy triste hoy y yo no voy a llevar vida hoy, porque amanecí en el baño anoche, por la diarrea que me dio por beber mi jugo de chino. ¡Pero mentira! Hoy yo voy a llevar vida con tú y mi diarrea. Soy, lleva vida. Soy, lleva vida, pero la diarrea no me deja tranquila. ¡Ay! ¡Necesito ir al baño! Llegó la niña más lleva vida del mundo. Mira que bien, empezó mi día hoy. Mira el chino allí, comiéndose una paleta. Yo voy para allá a quitarse. Mmm, qué deliciosa está esta paleta. Pero lo más delicioso fue que fue regalar. Todos los regalos saben ricos. ¡Ay, caramba! ¡Ay! Ya, ahí vino Milly, ya. La niña más lleva vida del mundo. Pero lo que más me quilla a mí es que se lleva todo lo que yo me estoy comiendo. ¡Miendo! Ya, niña, chino, tú sí eres tacaño. Por un chín de paleta que cuesta cinco pesos, adiós, me voy a llevar vida. Niña, pero ese chino sí es tacaño. Déjame probarla. Mmm, está buena. Ahora es que yo voy a llevar vida con gusto. ¡Ay! Esta paleta sí estaba buena. Déjame botar el palito. Mira la vecina como tiene este tanque. Ahora yo voy para donde la vecina lleva vida para que quite ese regalo. Lleva vida soy. Lleva vida soy. Lleva vida soy. Ya, decir que es raro. Esa muchacha lleva demasiada vida, loco. Vamos, Gaitrúcalo. Vamos, pero espérate, que después ya viene y no lo desbarata. Sí, es verdad, loco. Uno no puede estar así, loco. Es verdad que ya siempre tiene que venir y desbaratarnos. Claro, porque esa muchacha lleva demasiada, demasiada vida. Pero demasiada. ¿Tú eres la vecina? Sí, soy yo. Dile a tu mamá que la basura que tiene el tanque, que la echa en una funda, que eso se ve muy feo ahí. Hermano, usted sí lleva vida. Lleva vida, no, lo que pasa es que eso se ve muy feo, igual que tú. La basura se echa en funda. Miren, mi hermana. Si yo por ahí lleva vida. Que yo la recojo ahorita, que eso está demasiado viega ahí. Ah, pues está bien. Quédese con su regalo de basura ahí. Va ese día ahí lleva vida. ¿Y el son vino si lleva vida? Sí, demasiado. Lo cojo para acá dentro, por favor. Vamos. 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 Lo que no veo es mi amiguita, la lleva vida porque nos encanta. Somos las dos chicas súper poderosas, no las tres, somos las dos. Vamos más putras con eso. Amiguita, hola. ¿Cómo tú estás? Bien. Vamos a llevar vida. Vamos para allá. Vamos a llevar vida somos nosotras. Vamos a llevar vida a lo que no importa. No, no. No importa. Te voy muy amiguita, así te quiero la boca. Somos lleva vida. Somos lleva vida. Somos lleva vida. Oye, oye, espérate, espérate. Cállate, que la única lleva vida soy yo. Oye, no, 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 no. Si la vida es súper goza, así caminas. Somos lleva vida. Somos lleva vida. Somos lleva vida. Somos lleva vida. Ay, mira qué feza pasada. ¡Era horrible! Por fin, allá viene y come guineo, cuatro horas lavando zapasola, no puedo creerle una Muchachos, mira como se lo ve, limpiecita, sí, pero ese guayón que tú le hiciste a esa goma, ya lo tengo que pagarte ¿Cómo que no hay que pagarme? Me la llevo ¿Cuánto tengo que darme? 1500 ¿Tú 500? ¿Y tú me ha dado 500 pesos tú? 1500 Ah, 1500, ok, yo te pago los 1300 ahorita Es así, ¿verdad? Sí, ya, está bien ahí Ah, pues ya tú sabes, ya bendicione, te me cuidas ¿Hablamos? Te voy a dejar aquí, mi hijito, con un chín de sol, aunque no está haciendo mucho sol, pero él llega ahora La voy a dejar ahí mismo con su llave para que la llave se seque también, y vengo a abrarnos ahí ¡Mamá, lleva vida! Mira ahí Chinoa, ya me está dejando la pasola Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cogerla Ay, me la dejaron ahí, ahí está Sí, sí, vamos a llevar, venga, venga, a llevarla Venla, ven, coge, corre, súbete, súbete Súbete, coge, que no va a arreglar Ahí viene Chinoa Pero espérate Yo no le puedo dejar la llave a la pasola porque si se la dejo, se la pueden llevar Ay, pero, mira la lleva, ven, ya la prima mía Se la van a llevar y déjame caerle atrás, no te pierdas lleves Ay, qué calidad, es más bonita, mira para atrás para que no venga el dueño Ay, pero espérate, ¿me tocas a mí? Ay, sí, sí Ay, voy a coger que tiene Chinoa, pero la mañana viene ¡Corre! ¡Digi! ¡Ya me la pasó a la vez! ¡No! Dime, ¿qué es lo que estaba haciendo? Dime Ya está muy sucia, mira, venga ¿Qué es lo que estaba haciendo que la pasola para no la llevaba? Dime, deja tu risa, dime Yo la iba a llevar a la baile que estaba muy sucia ¿Viste ahí que te lleva demasiada vida? Creo que iba a llevar a la baile a la persona Era llevarse a la que iba La fresa Ay, llevar vida se ha vuelto un deporte ya para mí A mí sí me gusta llevar vida ¡Ay, caramba! Ay, mira Sanchi allí Ahora yo voy para allá porque ahí dije que fue a la pelucaría Yo voy a ver qué tal se ve Pero yo no sé qué es lo que se encuentra bonito Este pan blanco ¡Uff! Gracias a Dios soltero y sin compromiso Si la mujer me ve a mí me come Va que como yo estoy bello ¡Wow! El peluquero me puso chicle a mí Esa loquita que viene allá atrás ¿Quién es? Hermano, ¿y quién le hizo ese cerquillo? El peluquero, ¿para qué me hizo cerquillo? Ese cerquillo está muy feo Quita ese cerquillo A ustedes tienen que apagarme la pelada Me dice que ande el peluquero que te quiere Entonces yo me hago este cerquillo Y ese arete está feo también También me lo hice yo Usted me lo pago Y yo que lo pague Y esa cadena para que llegue el copa también Regálame la tuya Mira a ver qué tal el plástico ¡Uff! ¡Ey dios! Y ese poloche Quíteselo que usted lo tiene muy feo Ya dame ese entonces para yo ponérmelo No, mi Quítese ese pantalón también Que está lleno de pelusas ¿También? Tú lo que tienes que irse de ahí Porque usted demuestra lleva vida Lleva vida no Lo que pasa es que tú Te ves muy feo Y a las mujeres no les gusta Los hombres feos Y quítate de esa cadena Que te va a caer un rayo ¿Y quién será que esa chamanquita se leotan lleva vida? Ya le quiero poner una música buena Es de la 42 Ah mira ve Esta es la que me gusta La de Honguito La que dice Me la subió 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 Amiguito Quítese esos lentes Ajá Los lentes son míos Yo me los dejo cuando yo quiera Lleva vida Que se los quite Que son míos 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 Que son míos Venga Oh pues así Ven acá lleva vida Venga No me lo voy a dar No te veas Lleva vida Qué linda está quedando la casa de mi papá Que yo me quiero mudar aquí Es de la habitación mía Es de la de mami Es de la de papi Es de la de tío Hola Es la casa de tu papá Sí es la casa de mi papá Ah que bien Yo quiero ser amiguita tuya De verdad Yo no tengo amiguita Ay sí Vamos a ser amiguita para siempre Y vamos a ser pijamadas Vamos a invitar muchas amiguitas Y vamos a ver mucho dulce Sí pero una pregunta ¿Tú conoces a la niña Más lleva vida del mundo? No yo no la conozco ¿Por qué? Pero no me hablas Sí amiguita Yo solamente te pregunté Es que a mí no me gusta Es que me pregunto mucho Vamos a jugar ¿Vale? Nada más que tú no haces Tercar Lleva que es traicionera Ay no 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 es lo que tú crees Déjame explicarte ¿Qué tú me tienes que explicar? Yo no soy ninguna traicionera ¡Cállese! Pero déjame explicarte ¡Cállese! Ok pues váyase Pues me voy a llevar vida yo sola Pues váyase un dos para dos Esa traicionera Yo contando con que ella era mi amiga Es fuerte que me voy a poner yo con esta proteína Le eché un líquido riquísimo Lo voy a poner ahí atrás Porque si se me aparece la niña más lleva vida Se lo va a beber Porque todo lo que yo me estoy comiendo se lo bebe Y si se bebió ese A el baño lo voy a mandar Tú verás Tú verás Tú verás ahí mimi Ponerme roca Ay mire el chino allí haciendo ejercicio Y parece que él compró un jugo Porque él cada vez que hace ejercicio Compró un jugo Así que yo voy por allá calladita por atrás Me lo voy a beber No lo comí nadie me va a suportar a mí Cuando yo tengo su brazo así Que roca que estoy Pero y que tú hacías ahí Nada que me bebí tu jugo Como que te bebiste mi jugo Sí Algún problema No ninguno Uno solo nada más ¿Cuál? Que ese jugo Yo le eché una vitamina Que es para yo rebajar la barriga Tú quieres saber como que se llama Sí ¿Cómo se llama? Diarreante Tú sabes para qué sirve ¿Cómo diarreante? O sea que eso es para la diarrea Es una diarrea Así como lo oyes Ay Ay Sigue ahí Ay Eso te pasa por estar llevando vida Y por estar llevando todo lo que yo me estoy comiendo Una diarrea que le va a dar ahora Siga llevando vida y comiéndose lo que yo me estoy comiendo Me lleno que haría jugo Bebe este juguito ahí para la diarrea Ahora sí No hay roca ¡Wow! Y es por allí que vive Pero espérate, 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 espérate ¿Qué pasa amiguito? Es por allí que vive Vamos a caerle atrás Ven camina que lo andamos buscando Vámonos pa' que no paramos Pero mi niño Fui de tú Que te paraste Ah, sí, sí, pero ven camina Que es por allí que vive No parece que eso ¡Wow! Tú estás como loco Mira estos dos que vienen ahí Yo voy a ver pa' donde que ellos van Yo voy pa' allá a llevar vida Espérate, espérate, espérate Vamos a contarle a esas niñas A ver si saben de ahí vive Pero mis niños Tú saben de que vive ¡Ah! ¡Se me olvidó! ¡Venga, vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Párense ahí! ¿Dónde ustedes van? A ver allí anda vive un amiguito con nosotros ¿Y a quién ustedes le pidieron permiso para entrar para mi barrio? ¿Y para este barrio se tiene que pedir permiso? ¡Wow! Ay, dice que ustedes no sabían ¿Ustedes no me conocen? No, nosotros no te conocemos ¿Quién tú eres? Ustedes saben quién yo soy No se hagan Mis niñas, yo no sé quién eres tú ¿Me vas a decir quién eres tú, sí o no? Ok, les voy a decir quién yo soy Pero primero tienen los ojos Ok, nos cerramos ¡Soy la niña más llévable del mundo! ¡No, no se la lleven! Pon, eso es para que ustedes no vuelvan a pasar por mi barrio ¡Se van rápido! ¡Ey diabe! ¿Viste que hace la niña? La niña más llévable del mundo casi no le lleva la bicicleta ¡Pero yo la agarre dado así! ¡Ey diabe! es mentiroso si fue ella que no me joye ¡Wow! Yo me siento muy triste hoy, yo no voy a llevar vida hoy Porque amanecié en el baño anoche Por la diarrea que me dio por beber mi jugo de chino ¡Pero mentira! Hoy yo voy a llevar vida con tú y mi diarrea Soy, lleva vida Soy, lleva vida Pero la diarrea no me deja tranquila ¡Ay! Necesito ir al baño A mí que tú me preguntes Sí, dime Es verdad que aquí hay una niña que lleva vida ¿Dónde estás? Yo no la estoy volviendo, estúpida Lidica, yo quise decir que si por aquí hay una niña que lleva vida ¡Claro que sí! Una de esas soy yo ¿Cómo sé? ¿Eres tú la lleva vida? Sí, ¿soy yo algún problema? No, ninguno, yo pensaba que era una blanquita Ay, si tú sabes, ¿para qué tú me preguntas? Ay, pero escúchame Sí, mírala, ya dónde viene, esa es Las dos chicas súper verduras, somos yo y ella Mire ahora, ¿con quién será que está hablando esa traicionera? Tú verás cómo es que se deja de cabello Ay, bien, les voy a preguntarnos a su amiguita o disfruta de ella ¡Ah, vida! Tú lo que eres más traicionera Oye, lo que tú puedes decir Nosotras no somos ninguna Yo no soy ninguna traicionera Ella es mi amiguita y ya Y con la que tú te vayas Ay, esta es una prima mía y ya Ok, camina, ven, vámonos a... Oye, no me jales los cabellos, que tú no me pegas Bueno, se jodió esa Somos lleva vida Somos lleva vida Espera, espera, ¿por qué tú no estás cantando? Porque usted ya me dijo que no canta, así que yo no voy a cantar Bueno, camina, ven, vamos a cantar a la dos Ya somos lleva vida a la dos Somos lleva vida Somos lleva vida Somos lleva vida Ahí viene la niña lleva vida Y con otra amiguita nueva Ojalá no me digan nada Somos lleva vida Somos lleva vida Espera, espera, espera Este llamaquito donde está jugando ahí Vamos a criticarle y vamos a quitarle todo Vamos allá Ahí viene, ojalá no me digan nada Porque le voy a chumboche, mira Hola, niño Hola ¿Cómo tú estás? Decídense, ¿cuál es la que me va a saludar, la dos? Arran, ¿tú no sabes hablar, amiguito? ¿Habla bien? ¿A usted le importa que yo hable así? Lleva vida Oye, ten más respeto porque yo no se la lleva vida Soy yo Como quiera, ustedes andan juntas, son lleva vida a la dos Ah, qué bien Regla número uno, te queda muy mal esa pelada ¿Qué más? Número dos Esa chancleta no va con esa media ¿Y la número tres? Usted es feo, amiguito, usted nunca va a tener una novia Vayan de ahí, lleva vida ¿Y soy feo es que ustedes? Abuelita Las papitas de todas las amiguitas Oye eso Y los varones se las come también Ay, chingos, ya Le está comiendo una papita, vamos a quitársela Mira aquí, me pareció La niña me lleva vida en la noticia Esa chame que te va a meter un Hola Yo tomo de esa papita ¿De cuál es eso? Sí Mira a mí Se lo voy a decir a tu papá ahora mismo Me voy a ir por aquí Tú verás Espérate, ¿cómo fue? Espérate, chingos, no la digas Es un león, hermano, mis padres Nadie me gana a mí Nadie El duro más grande soy yo ¿Usted es papá de mí? Sí Mira aquí, ven acá Que vienen cayendo atrás ahí Porque yo le dije que se lo iba a decir a usted Y vienen ahí y que para devolverme la papita No la quiero Me la quito la papita Llevando la vida a todo el mundo ¿Venga, ríqueme aquí, venga? Rápido, vaya Venga, rápido Venga Y usted también Venga, ríqueme aquí, venga Venga Usted no está acostumbrado a hacer una cosa mala Venga Los malhechos me pagan Fíjese, me voy a ir rápido Fíjese, me voy a ir Oye, oye Yo estoy por un guayo y dos globos por ahí en la cabeza Yo no lo apoyo Yo no aguanto eso, no Yo creo que tú no vuelves ¿A qué? A meterte en vida ajena A mí no me digas nada, vete de ahí Yo no te digo más nada Porque ya te tengo pena Ridículo Papi, yo no puedo parar No, se me queda ahí La noche entera Para, yo tengo diarrea Y si te paro, tengo que la correa Dios, esto va a dar ahora Que yo voy a llevar vida Llegó la niña más que lleva vida del mundo Pero hoy yo voy a llevar más vida que nunca Porque eso me da paz en mi corazón Ay, a mí me encanta llevar vida Mira mi primera víctima ahí Leyendo algo Yo voy para allá a ver qué es lo que está haciendo este chamacito Colgate, como que si me estuviera comiendo un aguacate Con razón que tengo bajo la boca Yo pensaba que se lo quitaba Ay, estupidito, tú ni lees, sabes ¿Y a ti? ¿Quién te preguntó? El burro que me contestó Ya, hermano, tú sigues de la vida Yo sé leer más que usted Sa, ¿y cómo tú me lo demuestras Que sabe leer más que yo? Muy fácil ¿Tú ves ese lápiz que está ahí? Sí ¿Qué pasó? Agárralo ¿Y ahora qué hago, estupidito? Lee lo que dice el lápiz Estupidito, no tiene letra Yo sé que no tiene letra Yo te lo hice de maldad, fue Oh, ¿pero y por qué? Porque tú eres igualita que ese lápiz Que no tiene letra Y tú no tienes vida Porque te gusta llevar la vida de los otros Mira, pues eres estúpido A ver si me lo había pegado el lápiz Sa, ¿qué tú vas a hacer, estupidito? Nada, te he hecho otra bocha Sa, ¿qué bocha que tú vas a echar? Mejor comete esa pate bien De que tú tienes un bajo a boca Voy a seguir ahí, lleva vida Ay, mira el chino allá Déjame quedarme aquí un ratito A ver qué es lo que está haciendo ¿Dónde será que está la niña más llevada del mundo? Porque cada vez que yo me estoy comiendo algo Ella llega Entonces, este es el momento más deseado de mi vida Que ella llegue y se lleve esto Para cuando ella se come ese taquerito Le pique Ay, mira, se está comiendo una papita Yo voy para allá a cogerse Que siga ahí llevándose todo lo que yo me estoy comiendo Que ahora que yo le voy a hacer más a ella Muy chino, lo voy a tapar Mmm, papita Me lo voy a ir a comer Para cuando ella venga se lo lleve Tranquilita Le pique Tú verás Pásica Pásica Velo ahí, la voy a dejar tranquilita Que le pique Que se lo coma Mmm, esta papita sabe buena Espérate, espérate, espérate Eso es como que me está picando Tú verás el chino Yo voy para allá ahora Ay, allá viene Eso fue que le pico Tú verás ahora Ojalá que me la devuelvas Ten tu papita Y compras algo Más caro Que eso está muy barato Y a ver, me eso pique Estúpido Ay, tú no querías Sigue ahí llevándose lo ajeno Lleva vida Eso fue que le pico Eso estuvo muy bueno Sigue ahí O sea no va a beber más nunca Cogerme la cosa que yo me estoy comiendo A mí está bueno que me pase Porque estoy cogiéndole todas las cosas Que ahí se come Pero que no se preocupe Que hoy Todos los días Yo le voy a coger la comida Que se come Ay, me pica, me pica Quiero agua Quiero agua Quiero agua Una llave ¿Dónde será que yo encuentro una llave? Ay, me pica Me pica, me pica Me pica Quiero agua Quiero agua ¿Dónde será que yo voy a encontrar una llave? Quiero agua Quiero agua Quiero agua Ay, mira uno allí Ahora es que yo voy a llevar vida con Guto Déjame si te dicto Porque yo voy a ver a todo el mundo Que se está haciendo viral con este video Porque yo voy a invitar a mi amiguita A la Lleva Vida Ay, Dios No me sale bien Bueno Vamos a intentar de nuevo Porque nada me va a salir mal en esta vuelta Mírala ya A mi prima Haciendo titórico Que yo qué Al son de la flecha Que yo qué Ni bailar, ¿sabes? Ahora yo voy a llevar vida Para que se siga juntando con la Lleva Vida Tú verás Ay, Dios No me sale mal Yo nunca me lo voy a aprender Tú quieres saber por qué te sale mal ¿Eh? Tú quieres saber por qué te sale mal Porque usted lo sabe grabar Porque tú no sabes por qué te sale mal Porque usted no sabe grabar Porque usted está por una adulta Usted se pone a la mano Dime, 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 dime Voy a hablar con ella Pero voy a decir a ella Que tú nomás te estás juntando con la Lleva Vida Usted tiene que dejar de llevar vida Porque la única Lleva Vida es mi amiguita y soy yo Si tú supieras lo que yo le hice a ella ahorita ¿Qué? Y yo espero que tú no le hagas nada malo No, yo no le hice nada malo Yo me estaba comiendo un taquetito de eso que pican Es porque a ella no le guste el picante Pero yo te dije que si a ella le gusta o no Te lo pregunté Déjame hablar Se lo di No, yo no se lo di Yo me lo estaba comiendo Y como yo sé que ella se gusta cogerse lo que yo me estoy comiendo Agarro y lo cogió y se lo comió y lo pico y me lo devolvió Eso le pasó a ella fuerte el picante Cuidado, eso le pasó a ella porque estáis pidiendo Usted tiene que dejar de estar dándole a la gente Yo y yo me bañé a casar Así que dejé de estar dándole a la gente Y luego yo risa Pero fíjate tú que me dijiste prima ¡Pruede! Dejé de estar juntándote con ella ¡Pruede! Agüece a tu mamá ¡Pruede! No mande el teléfono atrás o al fresco No, espérame, no, esto ya viste ¡Pruede mi amiguita que yo voy a seguir bailando, mi vida mía! ¿No sabes bailar? ¡Pruede! Ay, mire esa chamaquita que fea Dí que haciendo esto y todo ahora yo voy para allá a llevar vida Mírala Ni bailar, ¿sabes? Mírale todo ese cabello, todo feo Otro intento más Pero esta que está aquí no se va a rendir Por la de TikTok y menos puede llevar vida Ahora pensaba Amiguitos, usted sí tiene ese cabello foco Y ni sabe bailar TikTok Yo era lo que tú voy a decir, amiguita ¿Eres tú? No, esto eres tú Porque tú no me estás viendo lo que soy yo Ay, escúchame Lo que yo pensaba era que tú eras otra chamaquita Y tú sabes que yo es lo que ando llevando vida Y tú siempre estás de ridículo Ay, yo lo que tú voy a decir Vámonos a llevar vida Que tú siempre con tu buena Y me voy a llevar el teléfono para que no se vas roben Vámonos a llevar vida Vamos Ay, caramba La mayor vida somos nosotras A nosotras no le importa Te damos nuevamente si te gira la boca A nosotras no le importa La mayor vida somos nosotras Somos llevar vida Somos llevar vida Esperate, esperate, ¿qué yo te dije ayer? Que la única lleva vida quieres tú ¿Y para qué canta? Mejor no me lo pongo con mi guineo ¿Tú hermano? Pues fíjate que cuando tú vayas a cantar Somos lleva vida Yo no voy a cantar porque yo soy tu cómplice Ok, vamos Abre por aquí Ay, vamos a hacer un video Lleva vida es por siempre Esperate, que la única lleva vida soy yo aquí Ay, pero míralo ya jodiendo con los guineos Vamos Wow, gracias a Dios Cada día mi guineo está más bonito Somos lleva vida Oye, que yo te dije que la lleva vida soy yo Mira, tú no tienes acta a mí con eso Con que tú eres la lleva vida ¿Tú quieres llevar vida tú sola? No, vamos, no, vamos Oye, que lo que es, espérate Vamos a empezar a llevar vida a las dos Pero yo soy la primera Vamos Manito ¿Qué pasó? Eso vino tuyo tan feo Horrible Bueno Yo voy a hablar con mami Sigue juntándote con la llegó a vida Se lleva vida Se lleva vida Jaja, ¿qué chiste de ustedes? Jaja, un buen chiste Y te voy a decir algo ¿Qué tú me vas a decir? Que te lo diga ella No, díselo tú Ajá, decí, ¿la se cuesta? ¿Qué me lo voy a decir? ¡Ella! No, te lo voy a decir yo Por ahí, me date rápido No tengo mucho tiempo ¿Y qué tiempo tú vas a tener Si me tienes reloj en la mano? ¿Me van a decir sí o no? Jaja, yo te puto Que si hubieran monos Se habían caído del hambre Porque tú eras muy muerto de hambre Con esos guineos Manito, ¿y por qué tú dices eso? Si tú todos los días comes guineos Claro, porque tú no le das a nadie Los vecinos te piden Y tú no le das a nadie Usted es lo que tiene que dejar De llevar vida Y a ti Se lo voy a decir a mami Que tú te llevas la vida Con esa chamacita O sea, yo solo a quien tú quieras Buen, feo Lo mejor que hicieron Fue que se fue Porque ya le iba a dar Con este guineo Que te calles Mañana no vuelvo a andar contigo Mira tú ¿Qué pasó? Tú estás como muy desanimada Vámonos a llevar vida Tú estás más desanimada que yo Porque hable con ánimo Mira, camina estúpida Camina Espérate, espérate Mira el flaquito Y el chino Donde están allá Lejísima Vamos para allá Vamos pero tú Cogiste miedo Ay no Comparte, no voy más para acá La llevavida esa Me tienen quillado a mí ¿La llevavida? ¿Y tú no supiste lo que me dicen ayer? Yo llegué Yo llegué Tú viniste a contar Me fue ¿Cómo yo voy a saber? Yo llegué en mi carro Me parqué Me pararon Me quitan la llave Me amarraron Me siento esto Cuando yo ve a papá Se lo voy a decir Yo por qué no la he visto Fuera Ajá pero y no te hicieron nada Entonces tú estás diciendo No, pero me quitan allá Y me amarraron ¿Que te amarran también? Eso es secuestro Yo la puedo denunciar Pero tú estás hablando De que la llevavida Y tú dijiste que te amarran O sea, estás hablando de más gente Yo puedo ir A la justicia infantil A denunciarla Por abuso Al mayor de edad ¿En serio? Sí ¿No sabías eso? No ¿Puedo dar lo que sucediste? Eso es la noticia Que lo dijeron ¿Verdad? No, la noticia no Eso lo inventé yo Oh, pero mira Son huevos Vamos a ponernos a los de nosotros Yo no es que no sabe Esa chamaquita ¿Pero y por qué? ¿A usted le importa eso? Sí, a nosotros le importa Mira esa voz La está bonita Digo, muy fea ¿Puedo decir algo? Esa cabello de usted Es hermosísima Es hermosísima Es hermosísima Es hermosísima Y mira, ve, ve Ese poloche está todo sucio ¿Puedo hablar? Sí, grabo ¿Me lo puedo hablar yo? Sí Quítese esa ropa también Usted va a ir Venga acá ¿Puedo hablar? Usted está llevando comida No, usted está llevando comida No, usted está llevando comida No, usted va a bañar No, usted va a bañar Yo tengo más bonita con usted Yo voy a bañar ¡Váñase! ¡Váñase! Yo voy a hablar con tu papá Yo voy a hablar con tu papá Mejor Voy a hablar con tu papá O sé yo, me voy a hablar con tu papá Escuchad ¡Ese va a hablar con su papá Guayase! Se me vamos a seguir quitando Hoy frente Lléo, vamos a jugar Vígame, tu me bijo Esto es un aburrimiento Looco ¿Y qué vamos a jugar? Vamos a jugar lo que sea. Lala niño, tú estás viendo loco, ni yo sé con ese juego. Oiga lo que yo le voy a decir a tu ojito. ¿Qué es lo que tú vas a decir? Somos muchos, podemos jugar guay guay que hay cosas. ¿Y qué juego es? Hermana, tú serás estúpida. Estúpida, amor. Yo nunca he escuchado ese juego. Ya soy tenés, usted no se aprende el juego. Ay, mira, soy un grupito de chamaquitos y es una chamaquita mamachera que, mírame, ay, santo. Eso sí, vamos a marrarla con este tapey porque está en mi barrio. ¿En nuestro barrio? En nuestro barrio, si tú vives en un monte. Ay, sí, ¿qué pasaría si tú vivieras en un monte? Nada, porque yo nunca viviría. Somos lleva vida, somos lleva vida. Vamos a caerle por atrás. Tú agarra un grupito y yo agarra un grupito. Ok. Para que se vayan de nuestro barrio. ¿De nuestro barrio, mi barrio? Ay, va a empezar tú con tu chime también como de la mujer. Camina, camina. Ay, espérate, mira un muchachito allá, el que tiene la ropa de la escuela. Ese primito mío se habla con mami, yo mejor te espero aquí. Ok, yo me voy a ir. Qué pendeja. Pendeja no, que no me quiero meter en problemas como tú. Tú eres la que está llena de problemas, ni sabes lo que hacer. Ya yo sé que van a jugar, me llegó una idea. Por fin me llegó una idea a ese niño porque ese estúpido no sabe de juego. Tú pones usted porque él se llama de juego que tú. ¿Tú estás seguro que tú sabes más de juego que yo? Claro que estoy seguro. Pómalo a prueba para que tú veas. Si es verdad que tú sabes de juego, dime uno que comience a conocer. Adiós. Se escondida. Ese mismo él, ¿cómo tú lo sabes? En el cuadro lo aprendí. En el cuadro lo aprendí. Lo voy a amarrar para que no pasen por aquí. ¡Venga, se van a quedar ahí! Y se van a quedar ahí amarrados. Ay, ni amarras hay gente sabe. Déjame para que llegue. Mira que tú hacía ahí, senta. Vámonos allá. Oye, estupidita, lo que te voy a decir. Yo fuera tú y le amarras a la carilla. Camina. Ay, caramba. Oye, 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 yo voy a llevar bebida. Yo voy para allá, para la casa de la amiguita mía. A meter y me voy tú a eso, mon. Veinte minutos más tarde. Ay, este barrio sí es feo. Yo voy a hablar con la amiguita mía para que arreglen todo esto por aquí. Ay, Dios, mira qué feo. Déjame entrar a buscar a la amiguita mía. Aspirante, ya la vida, ven acá. Ya voy. ¿Qué pasó, niña? Lleva a bebida. Tú no te vas de castiga. Ay, ridícula. Tú sabes que papi no puede conmigo. Ay, mi niña, ¿cómo es que ahí no va a poder contigo? Tú ni siquiera besas. Ay, sí, tú siempre de payasita. Ven, vamos a llevar bebida. Ay, caramba. Ay, qué rico es llevar bebida. Ay, cállate, que tú sabes que la llevar bebida soy yo. Ay, sí, Camina. Oye, 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 ¿qué te voy a decir? Múdate de este barrio, que este barrio es muy feo. Y oye lo que te voy a decir yo. Tú para ahí, si ando, dices, cállate, que la llevar bebida soy yo. Yo lo que puedo agarrirme para la casilla y dejarte sola. Bueno, camina, ven, ven, camina. Ay, otra cosa. Por mi barrio no te pongas a llevar bebida, porque por este barrio yo sola llevo bebida y por su barrio usted la lleva bebida. Ok, vámonos. Media hora ya, Isa, para el colmado. Un colmado que está ahí mimito, como a un minuto y medio. Sí, pero aquí el colmado estaba lleno de gente. Oh, ok, por eso fue. Como ven, ve a la casa y busca mi vaso para darte tu refresco. Yo espero que vengas rápido. Tranquila, funda. Si te mueves te da una pena. Darte rápido. Una hora para buscar un vaso. También mira cómo va con una lentitud. Oye lo que te voy a decir. Por eso es que no me gusta venir para tu casa, porque cuando te vengo a buscar hay que tú es un viaje móvil. Ah, pues dile a tu papá, o arreglala tú y la calle y todo para que tú andas así como una reinecita y camine allá. Ay, mire esos conejos, qué bonitos son. Ay, sí, cualquiera le lleva la vida. Ay, pero tú quieres estar llevándole la vida a todo el mundo, a todos los animales. Mira esos gallos. Qué feo esos animales. Mira, cállate. Mejor y vámonos. Mira el chino allí con una funda en el lado. Vamos a ir para allá y vamos a quitar. Ahí está y la boca, que yo voy a ver qué es lo que él tiene ahí, porque siempre lo va a ir conmigo y no se va. Ni tú sabes lo que vamos a hacer, un mosquito tenía tú ahí. ¿Y tú una mosca? ¿Sabes por qué no te doy otra? ¿Por qué? Porque estamos en pate. Voy a ver ahora qué es lo que tiene el chino y no me desconcentre. ¿Y cómo tú lo vas a ver si de lejos no se ve? ¿Tú eres aquí lucha? Sí. Yo por igual. Pero dime qué es lo que hay ahí. Pero aguántate, tú no sabes ser paciente. Pero dime qué es lo que hay ahí adentro de esa funda. Ahí hay. Un refresco. Y lo que queda de... Y dos bizcochos. Ajá, dos refrescos. Y lo que queda de bizcochos. Bueno, vamos a ver si a ver. Pero espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que lo vamos a hacer? Porque después me pone descartido. Tú agarra, me está al lado de él pidiéndole perdón. Yo agarro y como la funda va a estar al lado de él, tú ahora atrás yo le voy a quitar la funda, me voy a ir para acá y te espero allá. Ok. Chino, perdóname. No te me lleves lo que tengo ahí. No más te digo eso. Sí, yo no lo vuelvo a llevar. Chino, perdóname. Yo no vuelvo a llevar vida mía, a llevarte todo lo que tú te estás comiendo. ¿Segura que tú no te vas a volver a llevar lo que yo me estoy comiendo? No. ¿Segura, segura, segura? Sí. Bueno, te voy a perdonar. Te voy a perdonar, ok. Pero no lo vuelvo a hacer. Porque si lo vuelvo a hacer, le voy a decir a tu papá. ¿Está bien? Está bien, vete. Trato, es trato. Yo espero que no me voy a comer las cosas y yo me estoy comiendo. Porque luego sigue siendo más edad. Tú verás. Pájate, tranquila, que vaya. Y ya, eso no empieza a llegar tampoco hoy. Oh, orilla, fue... ¡Ay, mira! La llevavidas se llevó la funda. Y mira la otra, allá la cómplice. Tú verás ahora. Esa prima mía, tú verás que voy a ir contigo. Tú verás. Corre, corre, corre. Cometelo rápido, está bueno. ¡Ay, por corre! Que viene ahí, corre, corre. ¡Ay, qué bueno! Se llevavidas, tú viste como tú le estabas pidiendo vida. Enganchino. Y yo le agarré y le llevé la funda para ti y tú pidiéndole perdón. ¡Ay, mira el orejú allá! Mira, recogiendo basura. ¡Vamos para allá! ¡Vamos, no! Ya le recogió toda esta basura y todavía fue tan mal. Esa es tu casa, tu casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok, vamos. Pero espérate. A mí no me gusta hacer las cosas lo locos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, ve. Tú vas a agarrar, lo vas a detraer llevándole vida. Entonces yo le voy a quitar la llave sin hacerse cuenta. Y le vamos a llevar el carro. Ok, vamos. ¡Freno, freno! ¡Para hacia ahí! ¡Frenme! ¿Qué pasó? No, no ha pasado nada. Quédate ahí mismo. ¿Qué pasó, niña? Habla, porque tú me paraste. Ese carro está muy sucio. Pues usted, traigo para mi bar. Ah, pero yo no tengo dinero para avarlo ahora, corazoncito. Vaya, lávelo. Cérrate. Sácalo la llave, sácalo la llave. ¡Toma, toma! ¡Vete, vete, vete! Ahora, tú te vayas tranquilo aquí, ¿ahíte? Ok. Ahí te va a quedar tú, ahí. Adiós, amiga. Adiós, amiga. ¿Y ahora le ven que estoy aquí? Ahora sí tenemos la llave. ¿Qué vamos a hacer? Adiós, voy a buscar un amiguita mío para que agarre y luego abra el carro. Y se lo lleve. Ok, vámonos. Ya, ¿qué te voy a hacer ahora? Mira, me llevan las llaves a esa niña. Ah, yo lo he escuchado mencionar, sí. Esa es la que más lleva vida en el barrio. ¿Qué te voy a hacer ahora sin las llaves en mi carro ahora? ¿Para dónde se ponen esas niñas ahora? Digo, pero espérate, espérate. ¿Para qué vamos a correr? Él está mejor. Vamos a caminar, vamos a perder tiempo mejor. ¡Toma, lleva vida! ¡Toma, lleva vida! Mira. Tengo una llave ahora. Ay, mira la llave. Ay, mira la llave. Ay, mira la llave, ¿a dónde van? Y van caminando. Ella cree que se me van a saber a mí. Tú verás. Nos van a llevar más vida. Nos van a llevar más vidas. Somos nosotros. A nosotros no nos importa. Te las mudamos a meter si te llevo la boca. A ustedes los están buscando. Ven acá. Deme mi llave. A usted. Voy a hablar con su papá para que le doy una pena. Y a usted también. Voy a llevar vida que son a dos. No se puede. Eso no se va a quedar así. Tú verás. Con su papá va a hablar. Míralo ahí. Pues tú no amarrá y lo bien. Ya se desamarró. Sí, pues yo no amarré y lo bien. Tú lo que eres un idiota que no te quedaste más tiempo llevando vida. Y yo no pude amarrá y lo bien. La idiota de usted que no supo amarrá y lo bien. Y se llevaron el carro por tu culpa. Y la idiota de usted que no sabe ni siquiera llevar vida. Y la idiota de usted que no supo amarrá y lo que no supo amarrá y lo que no supo amarrá. Y la idiota de usted que no supo amarrá el carro para Gucciara. Ahora sí, déjame irme. Y ya es. Ves, doña donde está. Es por aquí sola y me vuelvo por allá y yo llegué. Ahora sí, déjame esperar que ya vengan ahí. el agua está echando desde que se la lleve me lo voy a quedar atrás mira la bicicleta ya solita como yo la quería se acabó y lleva el vida a pie ahora voy yo a cogerla ay que bicicleta más bonita ahora se acabó y lleva el vida a pie ahora yo voy a la amiguita mía a buscarla por todo este monte no me caí Mírala ahí donde va, déjame caerle atrás Mírala ahí donde va, y mira para encima, te aseguro a buscar a la amiguita de ella Mírala aquí Una amiguita, una amiguita Pero aquí yo no estoy huyendo, porque yo he visto cucarachas, he visto siempre, he visto colabrillo No le he seguido corriendo, pero a una amiguita, no le he quedado un apacito Más chiquito, ve ahí, pero eso es culpa de la llave a la vida, que no me fue, porque yo voy para allá Ah, pues yo soy una ceita monte, pero en verdad que yo iba a los montes, yo soy hija de Dyson Ay, pero mírala allá la traicionera, y de quién hizo bicicleta, esa tiene que ser el orejú Pero déjame ir para allá, porque hoy andáis en bicicleta Ah, mírala ahí donde viene la estúpida esta, déjame verla aquí Mira aquella ya como viene, las cómplices de la llevabilidad, brincando, como un maco Ay, mírala ahí, las ridículas, volando monte, no puedo denegar, ay, qué lindo Mira, te escuché hablando Sí, ya está hablando ¿Y de qué es esa bicicleta? De los orejú, que la hallé en el monte y me la llevé ¿Tú la hallaste? O se la llevaste, porque tú... Yo me la llevé, yo me la llevé ¿Y por qué tú no me pasaste a buscar? ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo algo, yo estaba allí Ay, sí, ¿por dónde vamos? Sí, pero ¿por dónde vamos? Muchacha, pero que tú, tú eras como media loca ¿Por qué pa' que tú me quitarás? ¿Dónde vamos? Yo no sé ¿Y no, no vamos a llevar vida? Sí, vamos Avívate Espérame, ¿y dónde llamó, amor? Ah, de ahí atrás, te voy a montar en la rueda ¿Te quieres montar? No, pero que eso no tiene cono ahí Ay, pues vamos, vestí a pie porque se rebajó No, espérame Espérame, ¿cómo que tú te vas a ir sola? Mira, ven Mira, ven, ponte más para allá Yo lo que voy a hacer Que cuando vayamos No, no, no se va a ir sola Mira, 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 cuando yo vaya así Y pueda ver Lo que tú vas a ir sola Mira, se va a ir sola Yo me voy a ir sola ¡Miggy! Espérate, espérate Espérate, espérate Máquitos, chico, mosco, nos vamos para allá Y vamos para ir sola ¡Pues vamos! ¡Pues piete! ¡Que no! ¡Que no, mi hermana! Espérate, que apie ¡Tómase! ¡No! Ay, mira, ya Parece que están discutiendo Porque puede montarse la primera en la bicicleta Pero ahora que me acuerdo Que mi bicicleta también tiene cono Tú verás Parece que se lo van a quitar a aquellos muchachos Que están allá Déjame caer detrás Lo que le va a pasar yo Va a ser grande Bueno, mi hermana En esta bicicleta Usted no se va a montar Mi hermana Fui yo que la busqué Fulta y que la buscó Pero yo tengo la compañía Herma, vamos a buscar los conos Bueno, vamos Pero con una condición Ninguna condición ¡Con una condición! ¡Ey, espérate! ¡Que tú puedes salir! ¡Estás mirando! Ay, mirala Ay, parece que le va a quitar los conos Muchachito Ay, amiguito Pero tú temías Te fue porque tú tienes pantalón mojado Ay, amiguito Sí Cállese la boca Váyese Váyese para su casa Y mirale el poloche Que feo Y mire esos conos Está muy feo Cambié esos conos Sí, amiguito Amiguito Empresa Tame los conos Ay, mirate Nosotros le vamos a comprar Eso Por 15 pesos Pero te lo damos de mañana Porque nosotros Nos tenemos dinero Adiós Niño Pero tú tampoco Para que sigas el aire Oye, espérate rápido Pon esos conos Pon esos conos Pero muchachas Ay, mirala ya Parece que le van a poner los conos Eso significa Que van a andar Cuando se vayan Le voy a seguir cayendo atrás Ya está listo Vámonos de aquí Espérate, espérate Vamos a ver Que es lo que está hablando El chino con papi Porque míralo allá Hablando con papi Ay, sí Vamos con yo Que ese es muy chimoso El chino Vámonos Dale, espérate de una vez Nada más Ay, mi chiquita Dale, dale Dale Porque yo sé que usted la puso De castigo Y di ahí Sí No, yo le voy a poner Dos guayos Eso es lo que usted tiene que hacer Porque esa amaquita Lleva demasiado la vida Y le voy a dar un consejo Yo a usted Cuando esa amaquita Se ponga a llevar vida Con gente que no conozca Se va a joder usted No, que la voy a agarrar La voy a trancar yo Y mira, mira dónde viene Mira, mira, mira Mira, mira Mira aquí Mírala aquí Mírala aquí Mírala ahí La santita suya Mírala ahí Mírala ahí Donde viene Pues está ahí ahorita Te voy a agarrar Y tú vas a tirar otra vez Oíste Eso es lo que tiene que hacer Mira ahí Te jinqué el otro día Te jinqué el otro día Y tú Y tú no cogió todavía Ninguna Voy a la costella Sigue ahí Déjale tranquila Que vayan Ahí voy Te vayas Yo me voy a dar Sí Lo voy a decir Ahora Y usted sabe lo que hizo ¿Qué hizo yo? Sabe que el flaquito El feo ese Le quitan la llave del carro Y se fueron Ah no Suerte que el flaquito Le cayó atrás Y le encontraron la llave El flaquito no iba a hablar conmigo Mira, mira Mírala ahí Mira, mira Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Ya está buena La bicicleta Claro Yo pico algo bueno Ay, vámonos corriendo Ay, no tiene freno Ay, no tiene freno Ay, no tiene freno Ay, pero malo por el orejo Y por ti que no caigo buena Eso fui yo Que le quité los frenos De maldad Mira, estúpido ¿Y por qué tú hiciste eso? Porque escuché a Mírala Que dije que si iba a llevar Mi bicicleta Y fue de maldad Que yo solo dije Que le quité los frenos Mira, que eres estúpido Tú eres ¿Qué pasa ahora? Y si viste Cufre la bicicleta Tú ¿Qué voy a hacer? Eso yo voy a hacer Por fresco Y eso te pasa Para llevar tanta vida ¿Tú quieres que yo te dé otra? No, está bien Gracias Ahí está muy buena Pero le traigo Ay, estúpido Tú verás lo que te voy a hacer mañana Mírala Espérame Que están un dedo malo Pero no estás rápido Que tú eres muy lenta Mira, estoy todo sucio Por el orejo ese Ay, si yo voy a llevar vida Déjame ir para el patio Donde mi tía Que los chamaquitos Viven jugando el play Pero no te preocupes Porque yo voy allá Tú verás Como que se le da el gallete Y botar gente De su casa Marito, ya yo estoy cansado de parar ¿Viste lo que vamos a pedir de nuevo? Vamos Vamos, ¿Quién pide primero? Yo ¿Vale? 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 Dame a ese Dame a ese Vamos a jugar ¿Quién entra? ¿Tú o yo? Yo Vamos, vamos a batir ahí a ese ¿Ven? Bueno, ahora sí Estoy lindísimo Me pelé Y me hice mi riso Se llama de una galleta Le voy a meter dos Hablamos ahorita ¿Vale? ¿Quién te has visto Que le quedan los perros? ¿Qué? 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 No me importa cómo ustedes están jugando Ustedes están jugando en el patio de mi tío Yo no lo quiero aquí Ya le sigo Usted se lleva vida, amiguita Si yo se chamaquita Si es muy lleva vida A mí no me importa Que yo sea lleva vida A mí lo que me importa Es que ustedes se vayan del patio de mi tío Es rápido Milly, 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 Milly Milly ¿Qué? ¿Me va a gastar el nombre? Por tu barrio Es una niña que lleva vida Está quitando tu puerto ¿Cómo que me está quitando mi puerto? Aquí nadie puede llevar vida Como yo La única que lleva vida En mi barrio Soy yo Camina, ven, vámonos Ya está ¿Qué lleva vida de qué? La única que lleva vida Por aquí soy yo Milly, Milly Es la que está llevando vida Sí, ¿y qué? Ajá, eres tú que te llevas vida La única que lleva vida Aquí soy yo No, aquí soy yo En este barrio Aquí soy yo La única que lleva vida Oye Milly Dios, que la que lleva vida Usted es la que lleva vida Usted es la que lleva vida En este barrio Soy yo Las chiquitas Las chiquitas Las chiquitas Las chiquitas Las chiquitas Las chiquitas Oye, suélese que yo Tengo amadas a usted A mí no es mi fuerza Pero usted es nueva Entonces, ruede por ahí Usted es un gobernador Rueda por ahí 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 Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Que la única que lleva vida Fue en mi barrio Soy yo Y ven acá No te puedo meter Todas las chiquitas ¡Dale, Milly! 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 Es mejor jugado que mi padre Chacho Que esto no tiempo Yo gané ¡Dale, tú vas a quedar ahí loco Con este juego de mi padre Este igual fácil Té mucho cuidado A mí no me lleve la vida Si tú eres demasiado Lleva la vida hoy Jajaja Todo bien que usted va para ahí Loco jugando esa Todo el tiempo Tú no tienes que ir con eso A mí no me lleve la vida Para no ganarles de hacer una pelea Ah, bueno Entonces yo me voy a llevar La vida para acá Ve acá Siente más aquí Y ahora para ¿Qué hago? Se me queda ahí sentado Yo voy a salir De ahí hasta las 4 de la tarde ¿Oíste? Papi, pero ¿qué yo voy a hacer aquí sin estar? No, ¿qué se me va a decir? Que tú no quieres vivir llevando vida por la casa ajena, por los patios. Ya tengo la gente que te coja mala voluntad. Te me quedas ahí, lleva vida, ¿oíste? No, papi, no quiero vivir. No, 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 quédate ahí, te dije, ¿eh? Yo te me voy a ir de ahí. ¿Y yo a pasar? Que esto se va a acabar, esto se va a acabar. No, es hora, es mañana. Yo no sé a la vida, entonces a los niños. Llegué por el patio de mi casa a llevar vida. Y me quiero montar en ese camión rojo que está allá, a la buena o a la mala. Ya, mamá, nunca vuelvo a arreglar bicicleta como esa. Esas bicicletas son malísimas de arreglar. Mira esa caja de bola, ve. Esa caja de bola está más mala de arreglar. Pues no nos halles con cómo arreglarla. Ni despegarla, ¿vale? Déjame echarle un chin de aceite. Hola, niña. Niño, yo soy un hombre, más respeto usted o yo. Ay, excusame. Ningún excusa, me escuchaste aquí en el taller de los hombres. Nada, que yo vine para que me dieran permiso de subirme en ese camión rojo que está allá. Bueno, amiguita. Qué bueno de qué. Que usted no se va a subir ahí en ese camión. Pero, ¿y por qué no me voy a subir? Porque yo no te voy a dar permiso, porque tú eres una niña, va y tú arrancas en ese camión y te desbarata. Yo sé manejar, así que estúpido, permiso de ahí. Pues váyase. Ay, caramba. ¿Cómo me voy? Tú verás lo que voy a hacer ahora. Me voy a encontrar ahí para volver en un rato. Ay, mira la lleva vida allí. Parece que estaba llevando vida aquí en el taller. Déjame instruirme en el taller. Llegué al taller porque supuestamente tengo que mandarle una foto a papi. Dije que hay un camión azul que hay, pero ese rojo se ve más bonito. Oh, mire el mecánico allá. Y esa no la lleva vida que está al lado de él. Si Milly sabe que esa chamaquita anda por aquí en el taller, va a haber problemas. Porque Milly es la única que lleva vida. Tú verás lo que le voy a decir a esa hora. Ya, papi. Yo estoy cansado de estar aquí. Yo extraño llevar vida. Te me quedas ahí. Tú no vas a salir, papá, ¿te oíste? Tú me tienes cansado, Milly, ya. Te me quedas ahí, tranquila, ahí. Que ahí tú no vas a tener problemas con nadie. Ay, papi. A mí nadie me va a quitar eso de llevar vida. Milly, 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 Milly. ¿Qué pasó? Me va a gastar el nombre ahora. Ven acá, corre, que tengo que decir tu secreto. Ok. Ahora sí, dime. Acuérdate que tu papá me le gusta que tú lleves vida. Pero allí en el taller, yo vi a la otra, lleva vida. Ok, pero espérate. Déjame decirle algo a papi. Está bien. Papi. ¿Qué pasó? Papi, buscame este guiador que está allá arriba, que el amiguito mío lo necesita. Dame un carro, yo creo que lo deje en la cama. Ok, bebo. Ahora sí, es buena oportunidad. Papi se fue para allá arriba. Ahora me voy yo y yo voy a caer atrás a la tipa esa que quiere estar y que llevando vida. Ahora yo voy para el taller a ver si verá. Caminada. ¿Tienes una tigra? Tigra no. Una lleva vida y te lo dije en sílabas. Sí, tú te vas a llevar vida porque yo tengo que ir a mi casa ahora. Ok, y gracias por la información. De nada. Déjame volver ahora a ver si lo convence de que me deje subir. Bueno, llegué al taller y me quiero montar en aquel camión rojo. Pero espérate, a mí me dijeron que la otra que anda aquí llevando vida, dice que está en el taller. Déjame ver si ella está aquí. Uff, y bonito que se ve ese camión. A mí me dijeron que la lleva vida anda por aquí. Si la veo, lo guarda de dos galletas porque ella sepa que la única que lleva vida aquí soy yo. Uff, pero mire el chino allá, yo voy allá a hablar con él. Ese camión se ve bacanísimo. Y las fotos quedan duras, pero ese otro fue el que está más bacano. Y tú, que se por aquí deja tu risa. Nada, que vino a montarme en ese camión. No, es que vinieron a montarme ese camión. Para tu montarte ese camión, tiene que hablar con el jefe. Tú sabes? Uta no es ningún jefe, usted no tiene ningún jefe. Uta no tiene ningún jefe. Aquí vino la otra lleva vida y le pidió permiso el mecánico que está allá. Míralo ya, miami, míralo allá. Y él le dijo que no. Nada más me dieron permiso a mí para que me monten el camión. Cállate, que ese camión no es de usted además. Yo lo voy a pedir permiso. Sí, escúcheme, adivina por qué nada más me dieron permiso a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo un teléfono rojo y el camión es rojo. Ven, dale para acá para que tú veas una mentira. Usted es demasiado chiquito, usted no se va a montar en el camión. Que sí. Que no, yo le dije que no. Que no, que yo le dije que no. Y yo le dije que sí. Que no. Y yo le dije que sí. Y yo le dije que sí a usted. Que no. ¿Qué es lo que está pasando para acá? La aspirante lleva vida. Ay, chino, que ella quiere subirse en el camión. Que se quiere subir en el camión? Sí. La que se va a subir en el camión es Migi, porque ella se quiere subir. Esa es la que se va a subir. ¿Qué opinas de eso? Sí, es Migi y nada más lleva vida. ¿Qué opinas de eso? Porque ella va a montar, porque jefe te quiere. Porque jefe te quiere. Porque jefe, usted. A poder venderme la llave. Pasa la llave. Tenga la llave de camión. Esa es la que se va a montar. Usted no 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 lleva vida. Usted no lleva vida. Puede por ahí mismo. Usted no lleva vida. Puede por ahí mismo. Puede. Ay, esa es ridícula. Tú para lo que le voy a hacer. Dale, Migi, que no vamos a ir en el camión de una vez. No vamos a andar de una vez. Dale. Vamos allá. Súbete. Dale. Yo sé manejar. El mejor manejar no soy yo. Dale, muéselo. Dale, muéselo. Dale, muéselo. Dale, muéselo. ¿Está lista? ¿Lo prendí? Sí. Vamos allá. No me jales. No me jales. Este es mi amigo. Pero es la única que lleva vida aquí. Mira. Voy a hablar con tu mamá. Suéltala. No, Chino. No le digas. Pero puedes decir. Tú vete rápido para tu casa. Mira. Esa es paloma. Ni llevai vida, sabe. Yo ni la conozco a su mamá. Ay. La mejor lleva vida. Vamos allá. ¡Rona! oye que yo voy a llevar vida ahora voy a prender la amiguita mía que está donde la abuela de ella ahora voy para allá a buscarla que pique me da mi con la abuela mía porque ella siempre me ponía a la vez esta ropa una ropa de la primita mía esa muchachita deja esta ropa todo en puerca ya pero lo bueno es que mi amiguita ahorita me viene a buscar ay mira la rejuva ya y con una patineta tu vea que esa patineta se la voy a quitar la mala de la buena pues te voy a montar hoy esta vacante patineta que me compro mami y ahora si anda mira amiguita lo que te voy a decir oye mi día de suerte mira yo termine de la ay mi abuela tu me puedes ver esta patineta y que tu quieres comer adiós y allí a donde la amiguita mía di un punto si bella te voy a pegar aquí eso es de una vez no te preocupes si dura mucho tu lo que vas a hacer y vas a decir tres veces patineta patineta y yo te voy a parecer ya duró mucho patineta 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 ah ah eso es estúpido nos ha quedado haciendo patineta 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 pero yo nunca voy a llegar porque esta patineta con esta patineta yo me voy a ir a llevar vida pero déjame ir a la vista abuela mía porque ahora yo voy para allá a buscar a la amiguita mía ay qué bueno que está llegando a la casa de la abuela de joa y mira esa ropa parece que ya la puso fue atender esa ropa déjame ver ay aquí es que vive la abuela de la lleva vida dos de mi prima y mira todas las ropas que ella atendió seguramente fue ella porque es que la abuela de ella no la atiende porque la abuela de ella siempre está un poquito enferma y ella es que viene a ayudarla pero cualquiera le espera aquí mira qué bonita la ropa la golpea aquí a ver si llega como si llega de una vez y yo a él donde está ay mi madre mira ahora que llegó para que tú la estás buscando para que tú la estás buscando ven acá ven a mí háblenme de cerca que fue lo que usted dijo ay mi dios la de vida estoy tenso y doy mírala ahí si un chiste eso un chiste eso un chiste eso mírala ahí ay mírala ya donde está doblando una patineta esa es ella mírala ya mírala ya esa es ella ay pero si es mentira te voy a venir te voy a venir te voy a venir esa mentirosa si fuera verdad que ella me fuera de una galleta yo me pusiera feliz pero como mentira me pongo feliz también porque de todos modos uno tiene que estar feliz déjame venir por aquí fue porque yo la vi casi ahora en la patineta wow ay que tranquilo estoy yo aquí donde mi abuela y gracias a dios mami mandó a esa muchacha para allá pues lleva vida para mi abuela mía a la bar a echarle comida a los elefantes a echarle plátanos maduros con guineo y al pollo echarle aguacate por eso mismo pues lleva vida el agua ciento veinticinco pesos aquí me voy para allá ahora para la perretería a comprar una empanada ahora para ver si se la hacen buena ok no me dio pero yo sé lo que voy a hacer voy para allá y le voy a decir que mami dijo que me de la mitad de eso la mejor empanada de la mercedes son estas tenemos de huevo queso pollo y queso y gris y mira como se ven esas empanaditas la suerte que yo dejé a la hermana mía allá en la casa pues yo nada más tenía veinticinco pesos para comprar pero soy suculento yo me voy para allá a comprar una esto es lo que es patrón dime a ver tenemos una empanada ahí de cualquiera tenemos la mejor empanada vela ahí para que la pruebe pero una pregunta es que es lo que usted le echa a esa empanada que es un tabu bueno adiós la mejor química en los relleno anda bonita mira 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 permiso por favor mira tu pensabas que yo me iba a quedar en la casa y que mami no me va a dejar salir pero mami dijo que usted me va a dar la mitad de eso que yo te voy a dar la mitad es empanada de mía sola tuya sola mami me dijo a mi que a usted que me da la mitad que yo te voy a dar la mitad es empanada de mía sola atento a mi atento a ti pues si tú te vas a comer atento a ti yo me voy a agarrar y me voy a coger la mitad de mi hijo y mira esta nueva patineta no ella no le voy a dar la mitad de esa empanada de mía ¡Cállese! ¡Dame! ¡Dame a la muchacha! 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 ¡Dame otra vez! ¿Me la mejores? ¡No, no, no! Págamela, te voy a ir sin pagar. Si tengo que pagar, échala también. Claro, porque fuiste tú que la pediste. A mí no me importa. No te importa, no te apuro, lo voy a decir a tu papá. Ya, ya me va, pero déjame dejar la patineta ahí, porque yo apunto que voy a caer metrallona por ahí. ¡Mírala allá! Tú, mamá, ahora lo que le voy a hacer. Déjame esperar él así, porque ya me vio cuando yo venía corriendo con la empanada. Allá viene. ¡Pero venga, que estúpida! Y tú que te fuiste con la empanada, pero está empanada para mi hermano, digo para mí. Oiga, mi hermana, yo traje esta empanada para dos, para dos. Ok, pero vamos a partir a mi chivita, a ver. Tampoco es que la vayas a coger todas. Espérate, espérate. Venga, te pegamos. ¡Ay, no! ¿Qué pasó con la empanada? ¿Era de ustedes? ¿Era de ustedes? ¿Era de ustedes? ¿Y tú querías? No. Toma todo. Toma. Toma. Diga, me estaba a comer todo. Güey, démele la empanada. ¡Era de ustedes! ¡Démele! 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 ¡Pero cállense! ¡Pero ya! ¡Uy! Ustedes nada más andan ayudando. ¡Prima, ya! ¡Que su mano está sucia! ¡Ponerme la mano en mi pelo! ¡Ese pelo es demasiado delicado! ¡Cállate! ¡Yo no puedo con usted! ¡Cállese! ¡Que me vaya aquí! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡Prima! ¡Estás bueno que te cayera! ¡Estás bueno! ¡Estás bueno! ¡Aquí que váyanse! 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 ¡Pero qué bonito está el día de hoy! ¡Mira esa mata como es! ¡Tan, tan bonita! ¡Gracias a Dios! ¡Pero yo sé lo que voy a hacer! ¡Voy a jugar a mi amiguita! ¡Porque vamos a llevar tanta vida! ¡Que a tu escaparas que en el frente! ¡Le vamos a ir de galleta! ¡Porque voy a ir de galleta! ¡Espérate! ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¡Eso que tú estás diciendo! ¡Lo tenía que decir yo! ¿Y por qué no lo dijiste idiota? ¡Porque tú de una vez viniste de agentar y lo dijiste! ¡Ay es que tú le roncas la vida! ¡Yo no ando en eso! ¡Ay qué ridículo te viste diciendo eso! ¡Ey qué! ¡Lo que tú dijiste! ¡Te está preguntando! ¡La burra que me está contestando! ¡Ay sí camina que la mujer eres tú! ¡Y tú una caballa! ¿Qué anima es ese? ¡Tú! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Mi día 3! ¡Porque yo cada 3 días me lavo mi pelo! ¡Ahora vamos a esto! ¡Me voy a poner mi pelo lindísimo! Desde que yo me lavo esa cabeza y me pongo un sonriso lindísimo ahí Todas las mujeres quieren estar poniendo en la mano a uno pero yo quiero que venga una a ponerme en la mano ¡Que le voy a poner un brazo ahí mi hijo! ¡Tú veras! ¡Ay coro! ¡Somos lleva vida! ¡Somos lleva vida! ¡Espérate! ¿Pane que tú vas? Vamos a meternos por ese que lleva un pan de chino ¿Y por qué no nos vamos por aquí? ¿Por qué? ¡No! ¡Hace más cerca por aquí! ¡Digo sí! ¡Vámonos! ¡Digo! ¡Por acá! ¡Es mucho real! ¡Vámonos por aquí! ¡Ay sí! ¡Míralo allá neta! ¡Ay sí! Mejor suelta mi manda con chino que yo no quiero coro ¿Y por qué? Bueno yo no sé pero yo no quiero coro con él ¿Pero por qué? Porque ya él no vuelve a comprar y va y ni tú sabes por qué Ericka porque yo se lo voy a coger ¡Ay que tú eres una alambona también! ¿Tú? ¿Tú fuiste? ¿Tú sales a la que yo alambé o a llevar vida? A llevar vida pero si lleva vida Ah bueno dejemos el chino y vamos a llevar vida Ok ¿Qué o qué chino? ¿Y ustedes qué buscan para acá? Para el partido de mi casa ¿Quién le dio permiso a ustedes para meterse por ahí atrás? Nosotras ¡Nosotras! ¡Nosotras! ¡Mistete! Mira que bueno que tú te estás lavando la cabeza porque tú tú no vas a jugar con ¡No! ¡Pero ya! ¡Oye! ¿Y qué? ¡Nosotras! Prima ya! Con su mano sucia ponerme la mano mi pelo Ese pelo es demasiado delicado ¡Cállate! ¡Uuuuh! Yo no puedo con ustedes verdad Yo no puedo con ustedes ¡Cállate! Se me vaya de aquí rápido ¡Cállate! ¡No! ¡No! Prima ¿Estás bueno que te cayera? ¡No! ¡Cállate! se me va rápido se me va rápido ay Dios, vamos a llevar el papá es un trallón por tigre oye, te amo para allá y tú a ver lo que te amo esas maquitas son más lleva vida me las guían todas yo no sé quién le dio permiso a ella cuando estés por ahí pero tú verás que a la prima se le voy a ir a ti y a esa la lleva vida se le voy a ir a su papá ese trallón que se dio fue heavy me gustó sigan ahí, llevan dos días tiene que caerse una bebuena Somos llevadina ay, espérate tú, intenta que se vaya a ir chino con esos cabellos ay mira que yo he hecho maquita con unos botellones tú verás, vamos para allá vamos a ir con los cabellos, vamos que pique me da con mami siempre me mando y compre botellones como que yo soy un hombre adiós amiguita ahí está la boca hermano el dios lo que te dice porque dice nada que eres muy feo amiguita y usted con ese botellón tú no vas a que aprieta el malo que yo voy espérate pero tú eres un hombre no, pero mi mamá me acaba de comprar el botellón espérate usted no le pidió permiso a nadie cállate la boca tu mamá tiene un niño varón cállate pero vamos a ver que yo soy una niña pero si tu mamá tiene hijos varón no cállate tú cállate tú no 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 y qué consiste eso y si yo tengo que comprar lo que tú digas como ya tengo que decir los colores y mencionar ok amarillo rosado blanco negro gris como que yo lo mencioné en ningún momento yo me mencioné color azul tuyo también me ganan de lo que tú quieras que lo que tú quieras está bien como siempre me gusta y me ganas siempre pero yo voy a tener que comprar lo que yo le pida pero lo que yo voy a hacer es que cuando el chino le compra la dona como siempre está rezando pues los alimentos yo guay con un hilo así sólo voy a quitar y tú verás digo se la voy a quitar porque la dona no es varón la dores hembra y que dora dona yo estoy futra con esos muñequitos de dona las oloradoras oye me quedo déjame ir a comprarle esa dona a ese muchacho que me la ganó qué vaina y siempre me ganan todos los juegos suerte que la sirena está ahí mismo para yo comprarle esa dona yo llego aquí como en dos minutos vamos allá eso me huele a dona si no es la hambre que yo tengo déjame por el chino aquí seguro tiene que venir ya esperalo con mi mano limpiacita tengo que ir a lavármelas pero me voy a quedar aquí esperándolo ojalá me la traigan un plato para a mi casa y lavarme la mano tan sucia así miralo allá donde está parece que está esperando al chino que le traiga a la dona pero como y reza cada vez que le dan algo o se come algo siempre reza yo agarré este y lo que yo tengo aquí y guaguinda y la dona aquí y me la voy a llevar ay 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 ven aquí no compré empanadas a favor empanadas de la mercedes que lo que es lo que es estoy esperando calientica y la empanada pero mary tú crees que yo soy un banco hoy diablo te ofrece para la sirena a comprar y traicionero 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 y yo soy un banco para comprarte empanadas todos los días ya la tengo calientica y de las mejores que te gustan manito yo sé que son las mejores empanadas de aquí de la mercedes pero yo te voy a comprar mañana porque yo no te puedo comprar todos los días o está toda entonces me traicionaste no no tu sabes que no porque le vine a caer una dona daily que me la gano esa maquita siempre me gana en los nuevos los oye no se que es tu te le doy me no no que es inteligentísimo no hay ni dejen de venir para acá adentro oye va a quitar bueno ya seguramente Dary me está esperando ahí sentado porque el chamaquito es como un feliz de que yo le traje esa dona siempre me voy a ganar Allá llegó el chino. Llevo el momento más esperado de mi vida. No me falta que se la dé y se vaya. Cuando esté rezando, voy y se la quito con este hilo. Aquí está tu dona, la que tú te ganaste. Toma, ven. Y eso sí te la gané porque tú no puedes jugar nada. Tú eres un tiguerón, tú eres demasiado inteligente. Tú siempre me ganas. Dame cuál te voy a dar, porque son cuatro que yo compré. Mira, mira qué bonita está esa. Sí, pero no es la tuya, estate quieto. La tuya es esta, la que te gusta, ¿sabes? La que tú siempre me dices que te gusta. Ya tú sabes, tú te pones para acá. Ahora es como tú siempre le doy a Dios para allá adelante. Siempre que tú dices, papá Dios, gracias por los alimentos que tú haces siempre. Así que agarra tu dona. Agarra tu dona y sacala de ahí. Toma. Sí, ese es tu dona. Cumplí, ¿verdad? Cumplí. Me voy de aquí. Así que ya tú sabes, buen provecho. Ahora no quiero que te vayas. Ok, así que yo me voy, ¿ya tú vas a empezar a orar? Sí. Buen provecho. Te quiero mucho. El próximo juego te lo voy a ganar. Tú verás. Te trata de transporte. Yo no soy ningún trapazo. Y déjame ir ahí. Señor Jesús. Míralo allá. Ya se fue el chino. Déjame coger para allí y quitarle el helado, ¿no? Míralo cómo está orando. Es mi momento favorito. Gracias, papá Dios, por todo. Gracias, papá Dios, por todo. Gracias por todo lo que el chino me trajo. Gracias por todo. Gracias, papá Dios, por la ropa que mi mamá me compró. Dale, gracias a Dios, por los niños que me hice en Orecura. Gracias, señor, porque mi novia me votó. Dale, gracias a Dios, porque las niñas no se enamoran de mí. Dale, gracias a Dios, por la dona que está buenísima, la que me dio el chile. Dale, gracias a Dios, por la dona. Y gracias, papá Dios, por todo. Porque ya me voy a comer esta dona. Oh, y la dona. Y mi dona. Míralo allá. Míralo allá. Corriendo con mi dona. Si tú tienes pasta acá en mi atrapa, ¿por qué esta dona? Me la voy a jaltar. Dame mi dona. O sea, yo me sonate. Yo soy de más que tú. ¡No te pones de mi vida! ¡Pero ahora llamo comida! Hoy sí, hoy sí, yo voy a llevar de vida. Pero primero voy a entregar la porquería de patinete y la porquería de bicicleta esa que yo cogí. Pero espérate, todos los días que yo me subo aquí en el vehículo, yo siempre miro esa casa que está allá. Y déjame ver por dentro. Oye, yo quiero ver si los dueños están ahí para yo irme a llevar la vida para allá. Pero espérate, déjame ir a entregar la porquería esa. Mira, a ver esa patineta que fea está. Mira, mira, mi pintata. Esos muchachitos me hicieron perder el tiempo. La mamá molestando a ella. Mira la otra porquería a ver de mis cifletas. Y mi cadena tiene. Yo lo que fui ayer a perder el tiempo. Yo tenía que irme para otro lado, era ayer Babina. ¡Ay, caramba! Yo creo que no sabía dónde es que vive una ayer Babina esa. Que ayer me estaba insultando y que los cuadritos esos. Yo creo que no sabía dónde es que ella vive. Que ayer le quitó la patineta y la bicicleta le llamó la mía. Oye, yo soy donde ella vive, ven acá. ¿Es verdad? ¿Tú sabes lo que ella vive? Sí, yo sé, pero dónde es. Tú vienes por allí, por la esquina, pero donde venden aguacate. Sí, yo sé dónde es. Ahí no es. Es un chililín más para allá. ¿Dónde está la banca? ¿Tú sabes dónde es eso ya? Sí, sí, yo sé dónde es. ¡Ey, no te vayas, espérate, no te me vayas! ¿Qué pasó? ¿Tú no me hiciste dónde era ya? No, 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 ven acá, ven. Dime, ¿y ahora qué pasó? Ahí no es. Ajá, ¿y entonces dónde es lo que ella vive? Me voy a poner de relajo ya. No, no, yo no te voy a coger de relajo. Yo lo que te quiero decir, la dirección bien. ¿Pero y entonces dónde es lo que ella vive? Tú ves más para allá de la banquita. Hay un palalú rojo, pero más para allá. ¿Tú sabes ver? Sí, sí, yo sé. ¿Y yo sé qué es ese palalú? No, ahí no es. Es un chililín más para allá. Oye, ahora, este chamoquito ni siquiera sabe dónde es lo que ella vive. Yo me voy de aquí. Espérate, porque yo solamente estaba relajando, era contigo. ¡Aaah! Quiero ver la bicicleta. ¡Quiero ver la bicicleta! ¿Cómo ver la bicicleta? Sí fui yo que la lavé. Porque siempre la bicicleta no es más para sucia, tienes que prender, mano, prenda, y lave la bicicleta también. ¿Entiendes? ¿Lava la baja y para la próxima? Sí. O vaya sucia y lava, ¿la ves? Sí. Por eso te dura cuatro meses con esa bicicleta toda sucia, después que la ensucia. Si no se la lavo yo, la ensucia. Y yo voy yo y se la lavo de nuevo. Ay, mira, la lleva vida donde va pasando allá. ya pasó esa bicicleta y esa patineta que ella lleva, cuando viene a ver soy el que se la llevó o cuando viene a ver va a llevarla, pero yo sé lo que voy a hacer hoy, déjame pensar me llegó una idea de lo que voy a hacer hoy, déjame venir para acá se me llevaron los patinetes y la bicicleta, la llevo a vida, ay pero mi hermano fue a buscarla ay dios, si ella no la encuentra la voy a ir a buscar yo misma ay ya, yo veré lo que le voy a hacer, está llevado no, a tu patineta y tu bicicleta, para que no estés llorando, porque tú eres muy llorona ay gracias, lleva a vida va que me la llevo otra vez, va a hacer tu vida, ahora va a relacionar la vuelta otra vez gracias a dios que ya le entregue la bicicleta y la patineta, la llorona esa pero ahora yo lo que voy a hacer es que me voy a ir para el frente de mi casa, lleva a vida ya de dónde te da la niña me lleva a vida, porque no la ha visto desde ayer, desde que se llamó la bicicleta y la patineta y me voy a comer esto antes de que ella venga y me lo voy a comer rápido mmm, es bueno, sí mmm, es bueno, sí, da muchísimo mentira, era para ver si dudabas, pero vamos a hacer algo hoy, a la lleva vida ven que tengo una buena idea, no sé qué retó es buena la idea vamos al flujo, vamos a seguir buscando a los muchachos, hoy se va a arrepentir ella tenemos que buscarle, porque ella tiene que estar por aquí sí, por aquí ella tiene que estar está bien, vamos el chino chino, tú no has visto la lleva vida no, no le hemos visto, vamos, 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 vamos vamos a seguir lo que andamos pero chino, ¿te acuerdas de lo que tú me dijiste a mí? ¿de qué? oh, sí con cinco gente lo podemos hacer vamos a hacer la lleva vida, ven acá a mi hijita, ella es la única que lleva vida de por aquí ven acá, ven acá, va a decirte a ti también ah, eso está es buena vamos a ir franca, una sola gente lo hacemos aquí vamos a buscar vamos a ir la limona tuya vamos a buscar la limona de la tía vamos a buscar la limona de la tía vamos a buscar los niños vamos a buscar... ¿esa es limona tuya? Esa es la mona mía Ah, podemos decirle una Ay, ya me siento un poquito bien Después que me devolvieron la patinita Ella es verdad? Sí, es la mona mía Oye niña, no oye Tú sabes quién la lleva a vida verdad? Sí ¿Quién es ella? Ah, la como es? La Milly esta Milly? Oye, oye lo que le vamos a hacer hoy, ven acá Un secreto ¿Está bien? Uy, puede ser la monja de la caballita ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? Ah, pues ven que por aquí ven, ven Vengan todos Vengan todos Escuchen, escuchen, escuchen Escuchen ¿Cómo así? Ustedes dos Váyanse por ahí Váyanse Ella sabe Porque lo van a hacer Tú y tú Váyanse por ahí Yo te sabe lo van a hacer Niña, bueno, por aquí ven Corre, ven Ahora si yo voy a llevar a vida aquí En el frente de mi casa Y a tú el que pasa Les voy a llevar a la vida Ay, mi madre Si yo me caigo de aquí Ven, 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 corre que por aquí Ven, 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 que por aquí Por aquí Ay, ay, silencio Mira ahí donde ella está en la pasola Vamos a esperar a que los otros muchachos lleguen Para caerle entre toditos A llevarle la vida a ella Pero, pero Que la lleva a vida hasta ahí Y se nos ve Ya de una vez nos caiga a Pablo No, no nos va a caer a Pablo Le vamos a llevar a la vida a ella ahora Todo y todo nos caiga a lo que lleva Espera aquí y aquello Ahí viene aquello, ahí viene aquello Mira que ellos dos también La vienen ahí Y que será que no van a venir nadie No va a pasar nadie por aquí Para yo llevar a la vida Ahora sí Llegó el momento más esperado Dile algo tú niña Mira, usted no va a patinarte la bicicleta No se apure que nosotros nos vamos a vengar Usted lo con una lleva a vida Tiene que aprender que a nadie se le lleva la vida ¿Usted sabe qué se siente? Se está sintiendo mal ahora mismo Usted lo con una lleva a vida Mira que feo se le queda ese moño Y ese moñito Escúchame, déjame hablar Usted me lleva a vida Le queda feo Ese moñito no va con esa gomita Le queda demasiado feo Se siente bien, ¿verdad? Sí, tú Ay, niño Usted está demasiado agonista Y esa gomita no le combina Mira ese polo choco Parece de la mamá de usted Mira la chancleta del haitiano ¿Cómo lleva a vida le pasa a eso? Mira los pantalones Felísimos Dile algo que va a llevar ¿Qué es como lo tienes? Que lo vas a poner negrecito Como en tu cabello Una fea lleva a vida Ellos como usted me dijeron No lo tenía que decir Porque usted no solo lleva a vida aquí Soy yo No se apure que vea la cabeza Subtra body Usted es triste Llego a vida Errrrr Él ¿Cómo lleva a vida? Sí, hay Qué bono Que te busted Lleva a vida Qué bono Qué bono Eso se estúpido Tú legradó que yo voy a ser mañana Me voy a eng代ar de todito Y tú viejo, creo que me miras todos los días Sus manos, me molesta ese humo Tú no querés nada Yo sí que tengo yo con papi Que vienen y me trancan Y yo que tengo que ir a cobrarme Lo que me hicieron aquellos estúpidos Ahora yo voy para arriba A buscar la llave de esta puerta a ver si abro Oye, qué estúpida soy yo Claro que sí, va a abrir la puerta Porque si yo busco la llave Obligado tiene que abrir Yaña, qué lío con esta luz Ahora el agua no llega para no comer Ay, mira papi ahí donde está Parece que se dañó la antena de la televisión Y se fue la gorita para el coche Pero mira, mira la llave ahí donde está Mira, mira, ahí está la llave Ahora voy yo y le voy a meter un cuento Y se la voy a quitar Ay, caramba Papi, ¿cuándo fue que se dañó la televisión? Ay, ahorita, fue que se dañó el otro visor Esto es muy violenta antena Porque es un río Tú sabes que estamos lo tiempo como de antes Ya, ya, ya ahora con antena Vamos a trabajar esta vaina Esta antena es buena Porque antena es jala todos los cables Yo tengo que coger la vaina de telecasa Nada, ningún cable Con esta antena hago yo ya magia Guau Oye, ahora papi tiene que estar loco Diga que yo iba a hacer magia con antena Magia fue hacer yo con esta llave Que voy a abrir esta puerta Venía llevaría Ahora sí, abrió la puerta Ahora voy a dejar Estar llave ahí Si papi quiera que la cojan Ahora me voy a hacer mi diligencia Papi, que haga su diligencia Y voy a dejar esta puerta abierta Ay, pero mamá voy a ver La lleva vida ya Ay, como me voy a ver Se fue llorando para la casa Eso no se pasa Pero te dicen Nada, manito aquí hablando De lo que le hicimos la lleva vida ¿Cómo así? Hablando de qué Y tú no sabes Lo que le hicimos la lleva vida Hasta se fue llorando para su casa Oh, pero lo que ustedes no saben Es lo que yo tengo planeado para hoy Si no aparece ella por ahí Yo sé lo que vamos a hacer Vengan que les voy a decir para acá Corran Venen para acá Ay, Dariela lleva vida Que tengo mucho que no la veo Después de lo que le hicimos Ay, mira Le tengo Amiguita Ay, qué guay No ven cosas Que yo te hice a ti Que usted Me estaba llevando a la vida A mí Usted no me la tenía que ir A llevar Era yo Que se la tenía que llevar Ah, pero Como usted es demasiado Lleva vida Nosotros Un día no teníamos que vengar Y usted Ah, pues No, prepárese Que yo no la ando buscando a usted Yo ando buscando a los otros Y yo quiero la dos de los galletas ¿Usted sabe por qué no se ha dado? ¿Por qué? Porque tengo hambre Si no, ya se la había dado Y con mucho gusto Yo estoy buscando a los otros Y yo estaba allí Y no conmigo hay problema ¿Dónde estarán? Eso es estúpido Porque a mí la tiene que llevar a la vida Cuando lo encuentre Le puedo dar dos galletas A cada uno Niña, no le ponga la mano No se mata Que si el dueño viene Me va a echar un boche Ah, pues me voy Espérate, ven acá No te vayas Cómbrame un refresco Toma ¿De qué color? Rojo Toma, corre Vete Está bien ¿Te estoy esperando? Sí Eh, espérate ¿Qué pasó? Mira, darling, allá Ay, sí Y te jodiendo con una flor Ay, sí Que ahí le echan un lío Ay, sí, de verdad Ahí no le van a echar un lío Yo no creo que le pueden echar un boche Pero oye, lo que yo tengo planeado Se necesitan cuatro personas ¿Vamos a meterlo? Sí, vamos a meterlo ahí Vamos a decirte Yo también Niña, no me toques Que ya no quiero refresco Mi hermana, que no me toques Que ya no quiero refresco Vámonos a la flor Ah, porque son ustedes Ah, porque son ustedes Tú estás quedando como loco ¿De qué refresco tú estás hablando? ¿De qué refresco tú hablas? Mira Espérate, ¿De qué refresco tú estás hablando? De uno que me vendí a comprar Oh, ok ¿Con quién? Ya se te romaron el dinero Está bueno que te pase Ah, bueno Sí Estuvo mandando gente a conocer Oye, espérame, espérame Vamos a hacer un plan Para yo la llevavida a eso Déjame decirlo Porque ya yo lo que vamos a hacer Pónganseme para acá Ven a hacer guay Ven a ver ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Eh, espérate! ¿Cómo que paramos aquí? Eso fue el culo No lo sabía Vamos paramos aquí Escúchame ¡Chino, chino, chino, chino! ¡Chino! ¿Qué pasó? La llevavida está allí Y que cambie para acá Dale galletas a todos ¿Cómo tú sabes eso? Pues que ella me embujó allí Y que cambie a darle A todos Ah, pues escúchame a mí Vete por ahí Para que ella no sepa Vete tú ¡Eh, veida! ¡Vete, veida! ¡Vete, veida! ¡Oye, espérate! Antes que tú empieces Camila Vamos a mirar bien Por estos callejones Porque en cualquier momento Si ella no dejó Que iba a venir ¡Dios mío! Miren Vamos a seguir con el flan ¡Vamos! Algo allá Donde tan Gracias a Dios Que lo encontré Si no fuera por Dios No lo había encontrado Pero estaban planeando Como algo Yo Ya tengo algo planeado Así que eso Lo voy a hacer Lo que yo tengo planeado Eso es lo que tenemos que hacer Porque a nosotros Que nos respetan Llegué yo Ya, baby ¿Y qué tú hacías aquí? A ti te estábamos esperando Que bueno ¿Qué se siente? Que después de la puta Me hicieron ahora Yo voy a llevar más vida Que nunca ¿Qué se siente? Que cuando tú vayas al salón A mí me atiendan primero Porque mi cabello Es más bueno que el tuyo ¿Qué se siente? Que tú siendo la ama Lleva vida por aquí Y te critica todo el mundo ¿Qué se siente? Espera, espera, espera ¿Y qué fue? Déjame a mí ¿O está bien? ¿Qué se siente? Que tú tienes peinado Todos los días Y nunca te lo cambia Ahora me toca a mí Para terminar ¿Y tú ahora? ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Qué se siente? Que la lleva vida de por aquí Voy a ser yo ¿Tú? ¿Tú estás segura de eso? Sí, estoy muy segura Y yo voy a ser la más lleva vida de por aquí Oh, yes Y yo más o menos me voy a ir de aquí Porque tú lo que estás hablando Porquería Ay, no te hubiera ido Porque si no te vieron dos galletas Lleva vida ¿Cómo fue? Espera, te llego a ir para allá Para que me la den Ven, dámela a la galleta Lo que quiero Que se vayan para su patria No quiero bulla aquí Pero ya Que se muevan, eh Muevan, pelador Ay, si no hubiera sido por ella Aquí mismo te hubiera metido la galleta Tú verás Lleva vida Ahora voy a ser yo La lleva vida de este patio ¿Oíste? La lleva vida Y se callan ustedes Y se van Váyanse Váyanse Todito Ay, sí Ay, sí Yo voy a llevar vida Y a la muchachita esa Que quiere decir que lleva vida Ella dice que me iba a dar una galleta Y porque no me la dio Pero tú verás Que ella dice que Cuando llame de esa galleta Les voy a dar cinco más Y tú quedas Ay, esa soy yo, mima Yo estoy quedando loca Ya yo me iba a llevar la vida yo misma Wow Ay, ay Está flaquito Hablando con papi Yo voy a escuchar Y quiero que ella ha hablado Pues sí, es eso Y hablando Tiene que controlarla Que la gente está llevando vida Gente que ella no conoce Sí, yo hablaba con ella Pero a mí no me hace caso Ella tiene que hacerle caso Porque un día Ella va a encontrar una gente Que ella no conozca Y le va a echar un boche Y a usted no le va a gustar eso Yo se lo dije a ella Que ella tiene así como ella Tranquilita Pero así Cuando le metan un boche Yo no tengo algo en el jabalio ya Yo se lo dije Yo no voy a hablar mal Con usted de eso ya Tiene que controlarla Porque cuando le echen su boche por ahí El problema es para usted Controlarla su vida Ya, papi, aquí Que todo el suelo está aquí Vete a pintar una presa Que te quedan feísima Dios, yo se lo dije a usted Yo me voy a hablar mal Esa lleva el vida ¿Qué va? Migi, para que tú vas Nazca Déjate ya el vida A ver, mira que tú me tienes A esto, mi, ven Así mismo, papi Sigue estar llevando de flaquito Yo no voy a llevar el vida Yo lo que voy a jugar Con mis amiguitas ¿Y usted le creen? Esa lleva el vida Que va a ir para el barrio Yo le voy a ir tranquila Yo le voy a ir tranquila Yo le voy a ir tranquila Y tú veras Ah, contra de su hija Se va con un problema Wow, esos muñequitos Me tienen frustrada Ni la novela Me tienen frustrada Como esos muñequitos Mami, vengo ahora Voy a jugar con mis amiguitas Está bien, vete Pero mira, ten cuidado Si te va a poner la lleva viva Está bien Ok Wow, me siento triste hoy Porque tengo mucha hambre Y mi mamá no me dio ni un peso Y quiero comprarme Una empanada y un refresco Y solamente tengo estos 500 pesos Que no me sirven Ni para comprarme un bolón Ya, me lo gustó Usted sea envidioso Todo lo que yo compro Usted lo quiere comprar Y si tengo hambre ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué amiguitas? ¿Qué? Ay, es mi día Hoy yo voy a llevar vida ¿Y si la lleva viva te encuentra? Ahí está Ella no me va a encontrar Está bien, pues vete Te voy a dejar Déjame cerrar esta puerta Porque a mí no me gusta Tener esta puerta abierta Ojalá que Jodi no se haya ido Para donde la lleva viva Mira Ten cuidado Si obrían para donde la lleva viva Está bien Chequea Jodi 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 Qué pique me da con el Tifo 7 Cada vez que estoy grabando de noche se me ocurre Eso fue porque la lleva viva lo están usando los otros días Un pique que me dio eso Wow pero que está mirando estamos bien gracias a que bueno gracias de un fresco está mirando si me voy entonces eso pues no da y me deshava yo no te iba a pedir como quiera siempre está con su baño como está comiendo algo como quiera yo soy la que manda ya no más la semana adiós por ahí porque el plato que iba ayer va a ser grande por aquí pues acaso pues la veo de zapatalla y al este pan está bonita con mi dinero Ah bueno, te lo compro con tu dinero, que es un ching, adiós, vete contigo y a ti, también te vas a ir, que no te voy a ganar ¡Dame mi ching! Que no le voy a dar ¡Dame mi ching! Que no le voy a dar ¡Wow! ¡Qué bonita esta careta del hombre araña! Me la voy a poner ¡Mira, niña! ¡Vámonos con esa careta! ¡Que no tiene araña! ¡Y eso sí, tía! ¡Miren! ¡Así la quería encontrar! ¡Llevando a ver! Ahora yo se lo voy a decir a su mamá, ahora mismo porque no es usted la que manda, soy yo ¡Vaya, diga! Solo a mí me importa ¿Cómo se lo voy a decir? ¡San! ¡Usted no me va a decir nada! Ay, déjame ir a llegar primero a la casa Porque si yo no llego primero, de una vela lleva vida se lo va a decir Ahora sí, de verdad, pero yo como quiera voy a seguir llevando vida Ay, la vela lleva vida soy yo Pero déjame ir llegando corriendo a la casa Porque de una vela lleva vida se lo va a decir Pero tú veras Déjame ir a llegar primero corriendo para que la tranque Tú veras Es aquí que ya, déjalo, puede ser su mamá que ya está llevando vida Miren Su hija está llevando vida A cual mundo A cualquiera que sea Que no conoce le está llevando la vela Mentira, es la de ti que ella está copiando De mí Pero tú de la obra y cuando venga la voy a trancar y no va a salir más de aquí Eso es lo que usted tiene que hacer y trancarla y no dejarla salir Eso es de ti que ella está copiando De mí yo mejor me voy Tú eres ya, cree que yo me voy a ir, yo me voy a quedar aquí Y me voy a reír cuando ella venga y la tranque Seguro ya le contó a mami Ahora tú verás el lío que me va a echar Seguro fue que la lleva vida Ya le dijo, está estúpida Ahora sí debe ir a que me va a trancar Ay, mírala ahí donde viene Déjame encontrarme, mamá, para que no me vea Llega, llega, ven, llega, llega Dígame, mamá Mira, aquí tú la lleva vida y me dijo que tú estabas llevando vida con ella Áscame para acá Se va a trancar ahora Bueno, bueno, ya nadie que se le iba a decir No se oscure, lleva vida Váyase para allá, lleva vida Yo hago lo que yo quiera, se lleva vida y no lo... Váyase para allá atrás, lleva vida, mona, lleva vida Vente usted para allá La trancaron Hoy fue el mejor día de mi vida Porque la única lleva vida soy yo Música Música